¿Qué tal banda? Bienvenidos al segundo capítulo Bueno, al capítulo número uno de The Walking Dead, la segunda parte Acabamos de llegar a una casa que al parecer está deshabitada, entonces vamos a explorarla A ver que encontramos Oh, jeezus Ah, he's angri There are three new messages Maybe there's something on there Three new messages Message one, left at 5.43pm Hey Sandra, this is Diana We're still in Savannah Ed had a little incident with some crazy guy near the hotel So we had to get him back to the ER and have it checked out Anyway, he's not feeling well enough to drive back tonight So we're staying an extra day Thanks so much for looking after Clementine And I promise we'll be back in time before your spring break Message two, left at 11.19pm Oh my god, finally I don't know if you tried to reach us All the calls are getting dropped They're not letting us leave and aren't telling us anything about Atlanta Please, please just leave the city and take Clementine with you back to Murrieta I've got to get back to the hospital Please let me know that you're safe Message three, left at 6.51am Clementine, baby If you can hear this, call the police That's 911 911 We love you We love you We love you We love you Daddy? Huh? Hmm? Hello? You need to be quiet Who is this? I'm Clementine This is my house Hi, Clementine I'm Lee You're not my daddy No No I'm not Where are your parents? They took a trip And left me with Sandra They're in Savannah, I think Where the boats are? Where are you? I'm outside of my treehouse They can't get in That's smart See? Can you see me? I can see you through the window I can see you through the window No No Oh my God Are you dead too? I can see you through the window ¡Gracias! ¡Es aquí! ¡Pasar! ¡Bien! 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 ¡Lo estuvo! ¡Estuvo estuvo! ¿Estuvo estuvo pegando? Estoy pegando ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué deberíamos hacer ahora? Necesitamos encontrar ayuda antes de que se oscura Sí, no es seguro en la noche Vamos, estén cerca conmigo ¡Vámonos! Mira, está dando cojo ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos nunca vuelve a mi madre así! ¡Vámonos! 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 Sí, pensé que a un segundo que tú y el pequeño nos dará la chumpe. ¿Sabes qué es lo que esto es? No hay idea. ¿Has visto entonces? Podrías decir eso. Soy Sean, Sean Green. Lee, esto es Clementine. Soy Chet. No deberíamos estar en el abierto así. ¿Cómo te ayudas a cerrar el camino y nos llevar a tu y 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 tu. Debería ser más seguro allí. No soy un padre, no soy... Solo un hombre. ¿Un hombre? Sí. ¿Quién está sola? Vamos a ir. Estar bien para que más tiempo es un error. ¿Qué quieres hacer? Yo... Los monstruos vienen. ¡Nos tenemos que ir. Los monstruos vienen. Lleva rápido. ¡Lleva, vamos! ¡Adiós! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!